Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Arabia Saudí 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 27 de marzo se va a disputar la segunda versión, en este caso la versión 2022 del Gran Premio de Arabia Saudí la segunda fecha de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos se correrá en el circuito de... se correrá en Jeddah, la capital de Arabia Saudí y se correrá precisamente en el circuito callejero de Jeddah donde se corrió anteriormente como la penúltima fecha de la temporada anterior, la temporada 2021 y bueno Quiero decirles que a raíz de la victoria de Charles Leclerc con Scudia Ferrari en la carrera del domingo anterior voy a apostar fuertemente por él, no solamente para que gane esta competencia sino que para que gane el campeonato este año y sea así el primer Monegasco en ser campeón mundial de Fórmula 1 y bueno y además también apuesto por Scudia Ferrari para que gane los dos campeonatos este año tanto el de pilotos, el primero desde el año 2007 y el de constructores, el primero desde el año 2008 y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao